Antes de empezar quiero que la gente que realmente siente el rap de corazón Me levante una mano por el rap perguano y luego que salte de aquí Pasado este día un saludo para la gente que está pendiente de la página de Hip Hop perguano más mal Y también un saludo para las nuevas Yeses, Barthay, Dops, Unifam Pasado, saltería, cocinar los hip hop todos los días ¡Suscríbete al canal!